...iniciamos la retromisión de este encuentro, a los mandos Paco González y Manolo, ¿qué tal Paco? Hola Manolo, ya tengo ganas de que empiece el partido. Gattuso, se apoya en el portero, soberbia al cruce. El pase alto llega a su destino. Puede enviar el pase a ese hombre que se lanza en carrera. Agaowa. Toni. Se va fuera Paco. Creo que se pasó con el escorzo y le pegó muy forzado. El balón se marcha por línea a fondo, sacará el portero. Y ni está. Fuera de juego. No sepas, se lleva veneno. Gol, 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 gol. ¡Eso es gol! El portero no pudo hacer nada. El disparo iba muy ajustado al palo. Podría haber disparado alto, pero ha visto un hueco por abajo y ha mandado el balón justo ahí. ¡Qué precisión! Allá vamos. 1-0 de momento. ¡Cazorla! Este equipo cuenta con uno de los mejores delanteros del mundo. Esta jugada puede ser importante. Nada de nada. Pierden la posición y jugará el rival. ¡Corta! Lo intenta con esta entrada. ¡Alessander! ¡Tony! Roba el balón en la banda. ¡Zambrota! ¡Zambrota! Lo intenta con esta entrada. El saque de bandas en campo rival. ¡Silva! ¡Aga agua! Muy seguro el Cáncerbero. Hoy vemos cómo sube el hombre sin balón. El banderín señala fuera de juego. Aunque ha sido muy justo. ¡Ojo que el árbitro ha pitado posición antirreglamentaria! ¡Puede ser! Creo que estaba ligeramente adelantado. ¡Silva! Entra su rival. Reacciona bien. Con esa entrada y se hace con el balón. ¡Silva! ¡Aga agua! Y el balón cambia de manos. ¡Silva! ¡Iniesta! Acaba con el peligro. ¡Pelotazo arriba! ¡Alessander! Se lleva el balón. El equipo rival. Realiza una entrada. ¡Silva! ¡Adebayor! Corta el avance rival. Antes de que alcance la portería. Desde ahí podría incluso tirar. La pelota cambia de pie. No quería problemas y la tiró fuera. El centro es buenito. ¡Qué buena parada! ¡Qué buena parada! Prueba con una entrada. Y recupera. Nada más perder la posición. ¡Alessander! ¡Vaya tiro! Parece que es córner. Se quita el balón de encima. Enviando hacia adelante. Pero el equipo rival recupera el balón y volverán a intentarlo. Recupera la posición. Cerca del lateral. Ese balón suelto cambia de dominador. ¡Silva! ¡Johansson! Pierde el balón a manos de su rival. ¡Adebayor! Intenta robar el cuero. ¡Sale! ¡Fuera de banda! 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 ¡Ha pitado el árbitro! ¡Saque de esquina! ¡No ha cogido puerta! Está claro que han ensayado estas jugadas a balón parado. La pelota queda libre y la pierden. Esto puede acabar en gol. La pega de volea. El tiro no iba bien dirigido y se ha ido por un amplio margen. ¡Johansson! El pase sube y sube y sube como el de las pilas. Pero al final llega a su destino. ¡Iniesta! ¡Adebayor! Intercepta justo a tiempo. ¡Será saque de banda! ¡Quiero recuperar con una entrada! ¡Ojito con esos saques de banda! Y sale por la línea de banda tras ser desviado por un jugador. ¡Vamos con un nuevo saque de banda! ¡Puede haber peligro en esa jugada! ¡Gran pase en la zona peligrosa! ¡Pues poquito ha durado el ataque! ¡Balón para los rivales! ¡Silva! ¡Agaagua! ¡Toni! ¡Qué bien! El balón acaba en las manos del portero. ¡Adebayor! El árbitro señala la conclusión de la primera mitad con 1 a 0. Paco, yo no sé si tú piensas igual, pero el comienzo del partido para mí ha sido determinante. Claro, es que el partido no ha cambiado desde los primeros minutos y eso tampoco es positivo. Pero bueno, veremos si son capaces de defender esa ventaja durante otros 45 minutos. Adiós. El color del árbitro señala la conclusión. ¡Bien! El partido se renuda en esta segunda mitad Esto ya ha comenzado Ese balón es para él Se ha ido Alexander Agawa Silva Tony Silva Hoy entra Silva Conecta con su compañero Intenta recuperar con una entrada Pierde el cuero en un extremo del campo Iniesta Prueba suerte con esa entrada Se la juega con esa entrada lamentable Agawa Quiere recuperar con una entrada Atención que el árbitro genera la falta que podría cargar Sanción Debería ser go El desmarque era bueno Pero fallaron en la ejecución Y ahora el balón es del rival Córdoba Por ahí se marcha Tendrá que sacar el portero La pelota cambia De equipo Esto va a acabar en gol Construyen la jugada Ahí vemos la excelente intervención del guardameta Corta y pega Pase arriba Aleja en el peligro Pero el rival Consigue la bola Aparece para realizar una entrada La bola impacta en un jugador Y sale del campo Se fue Alessander Quiere recuperar con una entrada El balón queda suelto La pierde Toni Alessander Silva Intenta El colegiado está pensando Si Dakar Tarjeta No consigue controlar ese balón Cambio de posesión Adebayor Iniesta El centro se pierde Sin que nadie consiga alcanzarlo El equipo rival Se hace con la pelota Realiza una entrada La entrada es buena Y ganan el esférico Ahí vemos como cambia la posesión Silva Intenta recuperar con una entrada Llega el balón Pero no puede Recupera Al lado de la portería Aquí tenemos un resumen De la distribución minuciosa De la posesión de pelota Y la diferencia es mínima Manolo No hay un dominador claro del partido Johansson ¡Qué rápido ejecutó! Ha tenido una gran oportunidad Para empatar al encuentro Y ha sido de las buenas De las muy, muy buenas Y pierde el cuero Iniesta Prueba con una entrada Alexander Hoy entra Silva Silva Ese pase no llegará a su destino La pelota sale del campo Después de rebotar En un futbolista Justo a tiempo Envía hacia adelante Para despejar Hoy está creando peligro Alexander El árbitro ha visto un fuera de juego Cazorla Jugará el equipo contrario Apenas estamos viendo diferencia en el campo Y estos últimos minutos Prometen ser emocionante Tiene el punto De mira desviado El pase se ha ido fuera Johansson Lo intenta con esta entrada Gattuso Alexander Un centro medido en dirección al área Corta la bola El pase no ha encontrado Destinatario Y se ha marchado fuera Silva Alexander Soberbio al cruce Se tira al suelo Arras buscando el balón Aleva York Lo intenta con él Tiene que despejar Entra su rival Maldini Silva Ustaca Ustaca Saque de banda Ustaca Aleva York Quiere recuperar con una entrada Corta Menudo centro Nada Al final Al final no encuentra ningún compañero Y el árbitro señala el final Bueno hay que decir Paco Que los dos extremos Han rendido a un gran nivel Han hecho muy bien sus deberes Sólidos atrás Y no conceder ocasiones Siempre tendrás alguna oportunidad Para marcar y llevarte el partido Como siempre Un gran placer estar con ustedes Hasta la próxima Y no conceder a un gran día Y no conceder a un gran nivel